Mi nombre es Edir Hernán Bustos, oriento en las pruebas del IFEX en términos de las matemáticas y el objetivo primordial de las pruebas del IFEX y de preparar a los estudiantes en las pruebas del IFEX es la oportunidad que tiene cada uno de ellos de ingresar a la universidad, específicamente a la universidad pública ya que este es uno de los elementos o de las variables que se va a tener en cuenta para dicho ingreso ya que la gran mayoría de ellos tienen la posibilidad de acceder a la universidad entonces creo que es importante que desde los entes departamental, municipal, yo que sé motiven al estudiante y motiven en la preparación y fundamentación del IFEX Nosotros lo que hacemos con Milton es ahondar en las competencias, en los componentes hacerles a los chicos una presentación, motivar a los estudiantes para que presenten dichas pruebas y además de ello se les hace un refuerzo en términos de las charlas y las discusiones en cada uno de los conceptos para que ellos se den cuenta en qué conceptos están mal o qué contextos no están bien definidos y cuáles conceptos deben profundizar Esa es como la ayuda general que nosotros les damos Mi nombre es María Fernanda Montoya, soy del Colegio César el Subsidio y me ha parecido muy chévere la charla sobre el IFEX ya que nos han enseñado muchas cosas que a simple vista parecen lógicas pero no es así